Página 57 La Epopeya de México de Juárez Alprí por Armando Ayala Anguiano Maglaine Ocampo y Montalmonte El 7 de abril de 1859, en el engalanado edificio del Ayuntamiento Veracruzano, Robert M. Maglaine, otro suriano negrero y de ribete socio de la Lauxiana Tehuantepec Company, presentó las credenciales que lo acreditaban como ministro plenipotenciario de Estados Unidos ante el gobierno liberal. Juárez y sus ministros, seguros de que el reconocimiento diplomático facilitaría obtener el empréstito que José María Mata gestionaba en Estados Unidos no cabían en sí de júbilo. Pero la alegría se les estropeó pocos días más tarde cuando recibieron los periódicos conservadores de la Ciudad de México y vieron que estos revelaban detalladamente las gestiones realizadas por el ministro Forzit ante el gobierno de Zuluaga, así como la tajante negativa conservadora a entablar pláticas sobre la venta de territorio mexicano. Los caudillos liberales fueron tapizados de denuestros y presentados como traidores dispuestos a traficar con la integridad del país. El gobierno de Miramón declaró nulos y sin ningún valor cualquier tipo de tratados, convenios o arreglos que llegaran a celebrarse entre Marlene y Juárez. La noticia de la proyectada venta causó alarma sobre todo entre los caciques liberales del norte, quienes sabían que el paso de sus atrapías al dominio yanqui implicaba la pérdida de las facilidades que disfrutaban para ejercer el contrabando, y que bajo la bandera de las barras y las estrellas no se les permitiría robarse los ingresos fiscales de la federación ni tiranizar a sus pueblos. Desde luego declararon su oposición irreductible a la venta de cualquier porción de territorio mexicano. Cumplir en esas condiciones la promesa hecha a Churwal de vender Baja California equivalía a cometer un suicidio. Así trató de explicárselo Ocampo a Maglain en largas y tediosas pláticas, pero el ministro siguió insistiendo en que se cumpliera lo pactado. Como premio de consolación, el michoacano ofrecía el protectorado con otro nombre, someter la política aduanera de México a los dictados de Washington y conceder amplios derechos de tránsito. El negrero insistía en la venta de Baja California, algo que adquirió más y más urgencia a medida que crecian en Estados Unidos los conflictos que presaguaban el estallido de la guerra civil. Como atractivo adicional, Ocampo ofreció los derechos de tránsito solicitados por la Luciana Tehuantepec Company, pero Maglain tenía instrucciones muy estrictas de Buchanan de no aceptar otra cosa que no fuera la venta de territorios. Mientras tanto, Mata escribía de Washington para informar que solo lo habían traído dando vueltas infrustosas en sus gestiones para obtener el empréstito por 25 millones de dólares, que ya había reducido la cifra a 2 millones y ni con eso lograba nada. Una atmósfera fúnebre invadía el salón donde celebraba a sus juntas el gabinete juarista. Con su arrogancia y su soberbia, Lerdo daba al altivo Ocampo y al anodino ministro de justicia Manuel Ruiz el trato de inferiores, en tanto que a Juárez ni siquiera parecía tomarlo en cuenta. Lerdo argumentaba que todos los males se derivaban del hecho de que no le habían permitido publicar el programa del Partido Liberal, especialmente lo relacionado con la confiscación, nacionalización entre comillas, se decía en el lenguaje burocrático de los bienes eclesiásticos. El programa había sido discutido y aprobado en el secreto de las logias mazónicas, buscaba conjuntar todas las codicias, es decir, lograr que los ricos y los caciques del país se ilusionaran con adquirir a muy bajo precio algunas casas, haciendas o hipotecas de las que poseía el clero, y así se convirtieran en el apoyo más firme del bando liberal, pues éste, por su propia seguridad, tendría que protegerlos de los rivales que pudiesen intentar la devolución de las propiedades. Además, el dinero que se obtuviera de la venta de los bienes serviría para formar un ejército lo suficientemente poderoso como para conseguir el triunfo definitivo en el espacio de unas cuantas semanas. Por supuesto, se había evitado hacer del conocimiento público el programa, ya que los ciudadanos comunes y corrientes de seguro defenderían a sus venerados clérigos. Solo cuando controlaran todo el gobierno, los liberales dejarían ver sus verdaderas intenciones. Una vez publicado el programa, Lerdo se comprometía a ir a Estados Unidos a obtener de sus amigos el famoso empréstito de 25 millones de dólares y con ese dinero contratar generales y oficiales yanquis que aplastaran al ejército conservador. Antes de tomar una determinación tan importante, el gabinete resolvió consultar al ministro de guerra Santos de Goyado. Cuando recibió la orden de trasladarse a Veracruz, Don Santitos andaba por Colima y la Tierra Caliente de Jalisco sin avanzar gran cosa en su intento por formar un ejército que reemplazara al que le desbarató Márquez en Tacubaya. La llegada del ministro produjo sensación en el puerto. El hombrecillo de los anteojos azules y apariencia insignificante daba la impresión de ser un por diosero por la brillosa levita rabona y otros harapos que llevaba puestos. Ya casi no tenía soldados merecedores de tal nombre. Solo continuaban a su lado las gavillas de bandidos a quienes, para no ponerse en ridículo cuando lo desobedecieran, degollado había dejado hasta de ordenarles que no robaran ni asesinaran ni incendiaran casas o lloraran mujeres. Aceptaba la colaboración de los bandidos porque defendía la causa liberal. Porque ellos defendían la causa liberal. Pero procuraba distinguirse de ellos reafirmando su inmaculada honradez. Rechazaba las alcobas que le preparaban los vecinos cuando entraba a un pueblo y se echaba a dormir en el suelo para no ensuciar las sábanas. Apenas comía. Reunido con el gabinete en pleno, degollado apoyó la publicación inmediata del programa liberal y la promulgación de los decretos respectivos. Y adujo tres razones. Primera, porque necesito sentirme hombre al ver que hemos tenido el valor de decir abiertamente el término ¿a dónde queremos ir? ¿a dónde queremos ir? Segunda, porque nuestros soldados se mueren de hambre y la ley de nacionalización nos debe proporcionar los recursos para triunfar y tercera, porque Miramón también está en graves aprietos y el día menos pensado se nos puede adelantar vendiendo los bienes del clero para hacerse de recursos. Don Santos consideraba indigno que los liberales ocultaran sus intenciones y sólo las diesen a conocer cuando hubieran tomado el gobierno. Esa actitud le parecía similar a la de los bandidos que se quitan la careta hasta que tienen a la víctima a su merced. acerca del proyectado viaje de Lerdo a Estados Unidos para contratar generales y oficiales destinados al ejército liberal apoyó la propuesta y añadió por mi parte estoy dispuesto a prestar mi nombre de jefe mexicano y a dejarme conducir como un guaje por un general más capaz que yo en una escuadra yanqui y me dejaría fusilar como fusilar una López en las costas de Cuba o daría el golpe que anhelamos aunque sea con manos postizas. degollado se refería a Narciso López un cubano que luchó por anexar su patria a Estados Unidos y participó en una expedición de filibusteros yanquis que literalmente fue exterminada por las autoridades españolas de la isla. Domingo de Goicuría el traficante de armas que surtía a los liberales desde Nueva Orleans contó entre los subordinados de López la intención de degollado aseguró el triunfo de la propuesta de Lerdo el programa liberal fue publicado el 7 de julio se anunció la confiscación lisa y llana de los bienes del clero y para delicia de los agiotistas se especificó que los compradores podrían pagar las tres quintas partes del valor convenido en títulos de la deuda pública que por la depreciación se usaban hasta para envolver pellejos en las carnicerías liquidando las restantes dos quintas partes en abonos mensuales durante 40 meses para conjuntar todas las codicias en apoyo del partido liberal como alguna vez dijo Ocampo los caciques quedaron liberados de la obligación de contribuir con una parte de sus ingresos a los gastos del gobierno federal a la burocracia del común se le prometió pagarle puntualmente las quincenas la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos fue publicada el 12 de julio y seguidamente las demás que serían conocidas como leyes de reforma la del registro civil que quitó a la iglesia el monopolio de celebrar matrimonios y registrar los nacimientos y los decesos esta con el añadido de la famosa epístola de Ocampo una monumental demostración de la hipocresía del autor un hombre que ensalzó en la epístola la excelsitud del matrimonio al tiempo que nunca tuvo el valor de unirse legalmente con la nana Ana María y de reconocerse como padre de las hijas supuestamente adoptivas las que creó los cementeros laicos y la que prohibía a los sacerdotes vestir sus hábitos en la calle y hacer demostraciones de culto público además la que ordenaba clausurar los conventos de varones aunque permitía que subsistieran restringidos los de monjas como en las guerras entre moros y españoles el vencido quedaría a merced a merced del vencedor mientras tanto McLean siguió exigiendo la venta de Baja California hubo que entretenerlo con dilatorias a la espera de que Lerdo quien ya se encontraba en Estados Unidos consiguiera el empréstito y contratara los generales y oficiales anhelados a mediados de agosto Ocampo se reconoció incapaz de seguir resistiendo los apremios del negrero por lo cual presentó su renuncia y fue reemplazado por el coahuilense Juan Antonio de la Fuente un mayordomo de los caciques norteños que sin rodeos se negó a discutir con McLean la venta de territorios pero mostró buena disposición para crear el protectorado con otro nombre que ofrecía a los caciques nuevas oportunidades de hacer productivos negocios desde su puesto McLean se resignó a seguir el juego de los mexicanos sabedor de que los liberales cederían solo cuando perdieran la esperanza de recibir ayuda escribió a Washington pidiendo que se sabotearan las gestiones del herdo y para ser menos desagradable la espera se fue de vacaciones a Estados Unidos en Veracruz siguieron recibiendo malas noticias a mediados de noviembre en terrenos de la estancia de las vacas de Apaseo Guanajuato Miramón derrotó a un ejército formado por las fuerzas de degollado y doblado este último violando su promesa de no tomar las armas contra los conservadores había vuelto a combatir y ambos jefes acabaron dándose a la fuga y dejando a Miramón como dueño de todo el Bajío Jalisco y Colima por esas mismas fechas otros jefes conservadores tomaron Oaxaca Zacatecas y Tepic apenas se podría dudar de que su siguiente paso estaría encaminado a marchar sobre Veracruz entonces regresó Lerdo y el gabinete juarista se reunió para ver el resultado que habían tenido sus cuatro meses de gestiones en Nueva York sin rodeos dijo que ni los financieros ni los hermanos mazones habían querido prestar un solo centavo y achacó el fracaso a que los neoyorquinos no veían clara la disposición del gobierno liberal toda vez que la ley de nacionalización de los bienes del clero abundaba en frases ambiguas que podían prestarse a múltiples interpretaciones McLean regresó unos días después diciéndose dispuesto a hacer un último esfuerzo por concluir las negociaciones del tratado para facilitar el intercambio de puntos de vista de la fuente renunció y fue sustituido por Ocampo en el ministerio de relaciones en realidad McLean había comprendido que la venta forzada de Baja California implicaría provocar la caída de Juárez tanto por la oposición de los caciques norteños como por el desprestigio generalizado que sufriría el gobierno era mejor ir paso a paso aceptar lo que proponían los liberales y ayudar a Juárez a instalarse en México una vez que el gobierno adquiriera firmeza se podría volver a la cuestión de la venta territorial sobre esta base consiguió la ayuda del influyente senador Yuda P. Benjamín uno de los principales accionistas de la Luciana Tehuantepec Company para que persuadiera a Buchanan de que aceptase el protectorado con otro nombre que por lo pronto representaría un triunfo con el que Buchanan se podría adornar en las inminentes elecciones y a continuación vendría la venta abierta En concreto McLean pidió que se autorizara a Estados Unidos para fijar las tarifas aduanales de México la cesión de derechos de tránsito de Nogales a Guaymas vía Hermosillo y de otra ruta que iba de Matamoros Tamaulipas a Mazatlán Sinaloa por Monterrey y Saltillo amén de la concesión concesión para abrir la vía de paso por el Istmo de Tehuantepec la codiciada por el haitiano Lacere y su socio el senador Benjamín en el entendimiento de que Estados Unidos quedaría facultado para enviar sus tropas a través de esas rutas siempre que considerara amenazados sus intereses corriendo los gastos de la expedición por cuenta de México miren nomás por todo ello ofreció una compensación de 4 millones de dólares de los cuales quedarían 2 en Estados Unidos para garantizar el pago de las reclamaciones norteamericanas a México y solo dos se entregarían en efectivo Ocampo sabía que en 1847 Estados Unidos había ofrecido 15 millones de dólares solo por la concesión del paso por Tehuantepec pero también estaba al tanto de que Miramón preparaba un nuevo ataque contra Veracruz y temía que en esta ocasión no cometiese los mismos disparates que en la anterior aceptó las exigencias de McLean con la sola condición de que junto con el tratado respectivo se firmara una convención secreta de alianza entre comillas mediante la cual ambos gobiernos podrían solicitar el auxilio del aliado en caso de alteraciones del orden o peligro para la seguridad del país solicitante tras aclarar que esto no implicaría defender al gobierno juarista de un ataque como el que podrían efectuar las potencias europeas para cobrar los adeudos que México tenía con ellas ni tampoco serviría para que el ejército de Estados Unidos combatiera contra los conservadores para instalar a Juárez en la ciudad de México Estados Unidos solo proporcionaría ayuda discreta en empréstitos y armas para este último fin McLean dio por concluida la negociación el tratado que llevaría el nombre de McLean Ocampo se firmó el 14 de diciembre de 1859 el Times de Londres opinó de ratificarse definitivamente el tratado que se dice concluido en Veracruz México pasará virtualmente al dominio americano y la Weekly Gazette una publicación de Ohio afirmó este extraordinario tratado coloca a México bajo el pupilaje de Estados Unidos y nos proporciona los beneficios de la conquista y la anexión sin el costo los riesgos y los perjuicios políticos que resultarían de anexarnos a 7 millones de individuos de una raza afeminada una raza afeminada sin dignidad y miserablemente ignorante así es como consideraban a los mexicanos la prensa la prensa conservadora emitió los comentarios que es fácil imaginar calificando de vendepatrias a sus rivales pero desde 1858 Zuluaga había girado instrucciones a sus diplomáticos en Europa para que gestionasen ante cualquier nación el envío de un monarca y de un ejército que metiera al orden a los mexicanos y a mí primero que a nadie solo consiguieron el reconocimiento diplomático de España y a cambio de eso tuvieron que aceptar como válidos los cálculos españoles sobre la deuda entre ambos países con lo cual adquirieron legitimidad algunas reclamaciones fraudulentas el tratado respectivo lo firmaron en París el comisionado español Alejandro Mon y el ministro plenipotenciario de los conservadores Juan N. Almonte los periódicos liberales trataron de presentar el tratado Mon Almonte como una traición mayor que la implícita en el tratado Magleno Campo pero muy pocas personas juiciosas compartieron tal punto de vista página 67 T T 2 2 2 3 1